Ese ya lo tengo 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 Es que se ha puesto a llover Cago en Dios Ese ya lo tengo Espérate Que yo no me fío Han preguntado si estoy por ahí Ese ya lo tengo 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 O sea, es maravilloso porque no tengo el mote este de las noches más oscuras Ese ya lo tengo y aún así por la noche Todo depende, ¿eh? O sea, o sea, yo en el GTA clásico, yo veo muy bien En plan sin ningún tipo de mod ni nada así Sabes lo tengo, ¿sabes lo tengo, sabes lo que te quiero decir, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, lo que te quiero decir, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, es posible, ¿sabes lo que te quiero decir, es posible, es posible, es posible, es posible, es posible, no veo, ¿dónde está el agua? Aquí está el agua Aquí está el agua A ver, sorpréndeme Deslúmbrame con... Tampoco es tanto Entonces... Aquí está el agua Me acuerdo ya al principio Superdramas Me voy a pillar la otra Porque la serie SS Va a ser mil veces más cara No sé qué El puto drama es este ¿Ese no era? Los hackys A ver Los hackys Que son básicamente Los motográficos Esos son los hackys que yo tengo La droga, gente Mañana vienes diciéndote Ah, ya tengo 500 Y lo primero que pienso es La droga, gente Oh, ya está Se ha hecho... Como ya tiene edad Se ha hecho prostiputo O se ha puesto a robar carteras También, también La madre que parió a la planta Que me ha desaparecido En la cara O se ha puesto a robar carteras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Prefiero no comprobarlo. A volar. Tiene un puño americano. ¿Cómo lo mata? De un cabezazo. Porque la madre patria enseña. Me hago la matrioshka. No, no quiero verlo. Pues nótalo. ¡Pah! Sí. Me he callado, pero si pudieses ver mi cara de tensión en ese preciso momento de decir me mato. ¡Vámonos! ¡Hala! Terminado. Toma por culo. ¡Vámonos! 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 ¡Eh! ¡Hostia! A lo mejor ahí te están dando un guiñito de que a lo mejor te tienes que preocupar, ¿eh? Te roban un juego y usan tu tarjeta y se ve el mismo icono, ¡cuidado! A lo mejor te lo tienes que hacer mirar, ¿eh? Ah, vale Sí, 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 sí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sesión de fotos rápida y nos vamos ¡Gracias! 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 A ver, un segundo A ver, un segundo